Música Voy a explicar el picado como funciona Voy a usar índice y medio Y voy a hacerlo dejando cada dedo cuando lo pulso en la cuerda de arriba Por ejemplo en este caso pulso la primera y queda en la segunda Eso le da un sonido mucho más potente, más agresivo a lo que se le dice el picado duro A diferencia del blando, que es este Vamos a hacer la escala, vamos a partir en la segunda en sí Y vamos a tocar el modo frigio Aunque ahí tengo una situación de cromatismo en el si bemol Pero es el modo flamenco Lo voy a hacer con un metrónomo en tres cuartos en 135 Voy a empezar con negras por ejemplo Ahora voy a hacer corcheas Tres, trecillo Y semi ¿Sí? Sería el cierre del fandango, ¿no? Si les ha gustado mi video No olviden suscribirse Y así podré seguirme en las redes Rodrigo-Mendiondo en Instagram Y Rodrigo González-Mendiondo en Facebook Para clases individuales Mi número está en la descripción Les mando un fuerte abrazo Ánimo y viva el flamenco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!